Dejemos esto entonces. Ahora paso a hacer algunas explicaciones sobre la presentación. Como todos saben, incluso los medios de comunicación, porque ya lo he comentado en distintas ocasiones, tuvimos reuniones con cada grupo, fueron en total cuatro o cinco reuniones, con distintos hicimos hacerlo así después de haber visto por la cabeza para presentar nuestros proyectos y explicarle este cuadradillo que lo tengo aquí y que a cada uno de ustedes se que se entregó, o la única que no tuve oportunidad fue por las entas Daniela, porque no lo han tenido para hacer. Pero en fin, 180.000 claves catastrales, 380.000 claves catastrales son las que conforman el inventario en el municipio de Chihuahua. Cada una de ellas tiene su número, cada una de ellas son la base, representan el valor catastral de cada predio. Puede ser suelo, puede ser suelo más construcción. Hay muchísimas...